Hola amigos, en esta ocasión y ya que estamos en la semana de los aniversarios tanto de nacimiento como luctuoso de Frida Kahlo, hablaremos de su casa azul en Coyoacán. A finales del siglo XIX, en 1891, llegó a la ciudad de México Wilhelm Kahlo, fotógrafo procedente de Alemania que ya en México cambió su nombre por el de Guillermo. En 1895 contrajo matrimonio con María Cerdeña, con quien tuvo tres hijas. Sin embargo, tras la muerte de ella, volvió a contraer nupcias en 1898 con Matilde Calderón, con quien tuvo otros cinco hijos. En 1901, don Guillermo estableció un estudio fotográfico al que años más tarde el gobierno porfirista encargaría el álbum de fotografía arquitectónica México 1904. Ese mismo 1904, don Guillermo encargaría la construcción en Coyoacán de la que sería su casa familiar y donde nacerían sus dos últimas hijas, Frida, el 6 de julio de 1907 y Cristina. Originalmente era una típica casa de la época, de estilo afrancesado con un patio central y los cuartos alrededor de éste. Ahí, Frida Kahlo vivió la mayor parte de su vida. Durante la infancia se enfrentó con la poliomelitis, la cual le dejó serias secuelas y ya en la adolescencia, regresando a su casa de la preparatoria, estuvo involucrada en un aparatoso accidente de tránsito, del cual milagrosamente sobrevivió y que la dejó inmovilizada por meses, periodo durante el cual comenzó a pintar, reflejando su estado y los sentimientos que éste le producían. Años más tarde, al casarse con Diego Rivera en 1929, Frida viviría en Estados Unidos y también en San Ángel, en la casa que Diego le encargó a Juan Gorman. Sin embargo, Frida y Diego regresarían por temporadas a vivir a su casa en Coyoacán. En 1937, cuando recibieron a León Trotsky, compraron el terreno aledaño, ampliando y remodelando la casa y pintándola de azul. Tras su divorcio y su nuevo matrimonio con Diego en 1940, Frida regresó a vivir definitivamente a Coyoacán. Más tarde, en 1946, Diego le encargaría a Juan Gorman la construcción del estudio de Frida en la Casa Azul, el cual realizó con reminiscencias prehispánicas, pero también bajo el estilo funcionalista de la época. Frida y Diego decoraron la casa con su colección de objetos prehispánicos, artesanías, juguetes típicos, exvotos, entre otras cosas, lo cual le dio un sello muy particular. Además, allí hacían tertulias en las que recibían a sus amigos, como Juan O'Gorman, Tina Modotti, Nagui Olin, Carlos Pellicer, José Clemente Orozco, el Dr. Atle, entre muchos otros. Debido principalmente a las consecuencias y secuelas tanto de su accidente como de sus enfermedades, Frida murió el 13 de julio de 1954 en su Casa Azul de Coyoacán, siendo depositar a sus cenizas ahí mismo, en el lugar que la vio nacer y que fue prácticamente su mundo durante toda su vida. Antes de morir y por voluntad de ambos, Diego formó un fideicomiso para convertir en museos tanto la Nahuacali como la Casa Azul, convirtiéndose esta última en uno de los recintos museísticos más importantes, famosos y visitados de la ciudad, y que recientemente amplió sus instalaciones, así como su muestra de pertenencias de Frida, la cual no pueden perderse. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.